Vamos a presentar, vamos a discutir, vamos a reflexionar acerca de la dinastía Bush. Esto es como interesante porque en una versión anterior de esta cátedra Salvador Aguado se hablaba sobre las casas reales, principalmente de Europa. Y eso excluía lo que podríamos denominar de alguna forma las aristocracias republicanas que son parte de la historia de este nuevo continente. Nosotros no tenemos como tal familias reales, pero sí tenemos familias prominentes o sobresalientes, especialmente después de la independencia. Esta es una de ellas. Empezamos con el tráiler de la película W del director Oliver Stone. Y esto es como parte de las percepciones o de los productos audiovisuales, mediáticos, masivos, con que las personas tienen una impresión de lo que ha sido la Casa Blanca bajo los Bush. Siempre me gusta destacar, especialmente ahora que el polvo está un poco asentado acerca de la gestión de ambos presidentes Bush, que muchas de estas películas fueron hechas por los que se llaman en Estados Unidos liberales, demócratas, es decir, gente progresista o de izquierda, cuyo objetivo no es precisamente dejar bien o dejar una impresión justa o balanceada acerca de sus adversarios electorales. Entonces, por eso la pongo y por eso la incluyo. El objetivo o el propósito de esta charla o de reflexionar sobre los Bush es tratar de compenetrarnos, comprender, analizar algunos de los eventos más importantes que han sucedido durante el curso de nuestras vidas y qué impacto ha tenido en nuestra sociedad y pues honrar las cosas que han hecho bien y poner sobre la mesa algunas cosas que nos podrían llamar a la reflexión o a la consideración. Espero no hacerlo con un sesgo negativo, sino simplemente una exploración a profundidad. Esta presentación se centra en George W. H. Bush o POTUS, como ustedes saben que es el acrónimo con el que se designa al President of the United States, POTUS 41 y George W. Bush 43, que es el segundo par de padres e hijos que gobernaron Estados Unidos después de los Adams. Y esto es como importante porque justamente ahora en Guatemala vivimos una época en donde reflexionar sobre este legado, esta relación padre-hijo en varios distintos niveles de la política guatemalteca se convierte en un ejercicio imprescindible. John Adams, John Quincy Adams, no vamos a reflexionar sobre ellos, pero están acá. John Adams fue el presidente dos de los Estados Unidos, John Quincy Adams el seis. Esta reflexión, si lo pensamos en términos de storytelling, es como las más famosas novelas latinoamericanas como Cien Años de Soledad. Es una saga familiar. Y en el corazón de esta saga está el debate padre-hijo, la relación entre padre-hijo, pero también es más complejo porque es abuelo, padre, padre-hijo, etc. No es solo el legado inmediato de un padre y un hijo, sino que vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo los ancestros de este padre también contribuyen a reclamar el principal lugar de la política en Estados Unidos. Es un esfuerzo familiar de varias generaciones, por lo tanto, dinástico. Y en algún momento los Bush significaron ese punto de encuentro entre varias élites. ¿Se recuerdan de ese libro famoso de C. Wright Mills, el sociólogo americano que se llamaba La élite en el poder? Muchos han reflexionado después de este libro acerca de esto. Él tomaba tres élites en Estados Unidos, que era la élite militar, la política y la académica. En el caso de los Bush hay un momento en donde distintos sectores económicos como los contratistas, los que tenían alguna relación con el mundo financiero, los industriales de acero, de los ferrocarriles, del petróleo y alguna élite política que no solo se restringe a lo electoral, sino que también a la comunidad de inteligencia y a los tecnócratas. Esta es la tesis de la presentación. El punto de encuentro de estas élites y cómo los Bush en algún momento significaron la noción que nosotros tenemos de lo que es Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años y en los primeros años del siglo XXI. Hay algunas preguntas de apertura que me gustaría dejarles, que no está completamente circunscrito a esas preguntas, sino que es unas preguntas de apertura. De las cosas que más me gusta es empezar por lo obvio. ¿Cuál es esta historia que nosotros conocemos o creemos que conocemos acerca de los Bush? Una pregunta lacaniana en términos de psicoanálisis que es muy importante para reflexionar, especialmente en el caso de Guatemala, donde uno de los presidentes electos más recientemente dijo que su tarea completa en el gobierno era honrar el legado de su padre. Entonces, uno ahí tendría que preguntarse necesariamente cuál es este mandato del padre que esta persona concibe como lo que está recibiendo. Y en términos de psicoanálisis ustedes saben que mucho de esto es lo que determina el destino del heredero o hijo. Y muchas de las preguntas que uno se hace en ese sentido es cuánto es autodeterminación y cuánto está determinado por este mandato que el hijo decide honrar. Es decir, de las miles de cosas que nuestros papás nos dicen que podríamos hacer, de pronto escogemos una o dos que consideramos nos determina. George Bush como una forma de contestar esta pregunta inicial de cuál es la historia que conocemos. George Bush, padre, el halcón que gana la Guerra Fría en Estados Unidos versus la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el halcón se recordarán de aquel famoso dilema para las personas que pensaron o teorizaron acerca de las relaciones internacionales de Estados Unidos dividiendo en dos campos las personas que hacían estas relaciones internacionales entre halcones y palomas. George W. Bush, el ranger que empieza la guerra contra el terrorismo, todo lo que conocemos con el inicio de este siglo como The War on Terror y todo el énfasis contra el mundo extremo de cierta versión del islam y es Estados Unidos contra, se resume en Estados Unidos contra Al-Qaeda pero no se restringe exclusivamente a eso. Algunas de las preguntas abiertas que esto me encantará que reflexionemos y que me encantará escuchar algunas de sus opiniones al respecto de qué manera contribuyó el padre a facilitarle la presidencia al hijo y si existe alguna manera objetiva de considerar quién fue el mejor presidente si el padre o el hijo. Muy bien, si nos remontamos como decía es más complejo que solo padre e hijo porque involucra también a los ancestros esos algunos de los ancestros que me gustaría discutir hay otros que se remontan hasta el momento de la independencia pero quedémonos con estos que empiezan en 1825 ya estamos hablando de dos siglos de historia no sé cuántos de nosotros podemos o tenemos tan claro cuál fue el rol de nuestros ancestros en el caso de los Bush empieza con el reverendo James Smith Bush que nace en 1825 y muere en 1889 el CEO o gerente general o gerente Samuel Prescott Bush de 1863 a 1948 y el senador Prescott Sheldon Bush que nace en 1895 y fallece en 1992 sobre ellos nos vamos a detener brevemente para perfilarlos y de qué forma ellos influyen en lo que nosotros conocemos hoy como el legado de los Bush este es el reverendo James Bush nace en Nueva York estudia derecho en Yale esto es importante para todos los que nos gusta los Bush funda una sociedad secreta dentro de Yale que se llama Wolf's Head se ordena como pastor episcopal sirve en Grace Church en New Jersey viaja a San Francisco y establece otra Grace Church ahí en San Francisco pero regresa después a The Church of Ascension en Staten Island y se retira y vive en Itaca Nueva York y entonces aquí me gustaría mucho resaltar este libro de Max Weber para quienes les gusta la sociología hemos mencionado a C. Wright Mills y ahora mencionamos a Max Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo y esto es bien importante porque parte de lo que hizo a Bush padre presidente fue la unión de los cristianos principalmente evangélicos con la base republicana tradicional que no necesariamente era una profesión de fe que los unía en la política pero esto se remonta al reverendo James Bush aquí en la historia personal de este reverendo hay un viaje muy interesante que va del Eastern Shore de los Estados Unidos hacia San Francisco y ustedes sabrán hacia dónde los llevaba ese viaje para los que lo hacían alguien que quiera aventurarse a responder donde era el paso necesario en ese entonces para llegar de Nueva York a San Francisco en bote muy bien era en la tierra de fuego tenían que hacer toda la circunnavegación al nuevo continente entonces ahí hay una historia de cómo él llega a darle la vuelta al continente sucesos que él ve describe sucesos muy trágicos en Viña del Mar Valparaíso y su llegada hasta San Francisco Ustedes podrán ver por las fechas aún está por descubrirse y realizarse el canal de Panamá acá están algunos del cuadro genealógico James del pastor Bush James Samuel Eleanor y Harold son sus hijos y nos vamos a centrar en la historia de Samuel Prescott Bush quien nace en Nueva Jersey en 1866 aunque vive con su papá obviamente en San Francisco en Nueva York pasa la mayor parte de su vida en Columbus Ohio estudia en Stevens Institute of Technology en New Jersey ejerce como aprendiz en motive power hasta convertirse en superintendente basado en Milwaukee Wisconsin eso es entre 1890 y 1901 en ese año regresa a Ohio como gerente general o CEO o general manager de Boca Steel Casting Company que elaboraba parte de los trenes la empresa era propiedad de Frank Rockefeller quien se retira en 1908 dejando a Samuel a cargo no sé si ustedes se recuerdan un poco a cómo se llamaba a esta época en Estados Unidos algunos historiadores han llamado a esta época del capitalismo salvaje en Estados Unidos y como denominan a los principales titanes de estas industrias que fueron claves en forjar la idea de Estados Unidos y todo esto nos remontamos ustedes me imagino que tendrán en su acervo cultural varias de estas imágenes de Estados Unidos expandiéndose hacia el oeste lo que significó unificar este país por medio de algunas de los sistemas que hoy nos parecen normales pero que en ese entonces era algo completamente extraordinario el sistema de ferrocarriles el sistema eléctrico el petróleo estos eran los grandes temas y quienes controlaban estas industrias eran los jefes de lo que fueron en ese momento los monopolios Rockefeller Vanderbilt Edison son estos titanes de estas industrias nacientes en Estados Unidos en algún momento los historiadores les denominaron Robert Barons ya nadie los llama así ahora todos lo recuerdan de la forma noble pero también tuvieron una época en donde más que capitalismo había bastante mercantilismo en Estados Unidos hay ahora una película que se llama Current Wars acerca de cómo fue el invento y la expansión del sistema eléctrico en Estados Unidos la idea esta maravillosa que uno se levanta apacha un botón y en menos de un segundo uno tiene luz abre la la llave del grifo y tenemos agua potable en nuestras casas esto hace 150 años era magia nosotros ahora prendemos la luz y queremos que esté ahí inmediatamente entonces los Bush aquí es donde alguna gente dice los Bush eran parte del grupo Rockefeller de alguna forma sí de alguna otra forma no pero desde una impresión lejana sí él en esta en esta época forma parte de la directiva de industria de guerra justo después de la primera guerra mundial y por eso es importante pensar en esta compañía que integraba el acero la industria del acero con la industria de los ferrocarriles y algunas personas si tienen presente la película Current Wars uno de los grandes temas entre de estas batallas entre Edison y Tesla por ejemplo fue quien era el que tenía el control de las patentes de los inventos para quienes estuvieron el semestre pasado en la cátedra también este era uno de los temas con Albert Einstein los patentes y su rol que esto tuvo en la vida de Einstein cuando él estaba en una oficina de patentes entonces lo mismo pasaba con esta empresa donde se juntan la industria ferrocarril con la industria del hierro y una industria que se especializa en partes específicas de acero para los trenes también tenía un rol que jugar esto deriva en que Samuel Scott Bush entra a esto como funcionario federal se hace cargo de una división de contratistas del estado que tenían a su cargo la búsqueda y provisión de las armas cortas y municiones y se estrena como contratista de armamento para los que tienen familiarizados un poco más de la historia reciente de Estados Unidos esta es una de las cosas que se decía del vicepresidente Dick Cheney que tenía muchos vínculos con las empresas contratistas de armas pero vemos que eso se remontaba a 100 años estos son los hijos del CEO Samuel Prescott Bush con Flora Sheldon tiene 5 hijos Prescott Mary Eleanor Robert Sheldon Bush James Smith Bush y entramos a conocer a Prescott Sheldon Bush que es el primero de los Bush que tiene una función en el servicio político de Estados Unidos los anteriores vimos que unos cuando hablan de los WASP me imagino que ustedes saben White Anglo Saxon Protestants es importante el Protestantism y por eso el reverendo empezamos con la idea del reverendo ahora Prescott estudia un BA en Yale igual que no su papá su papá estuvo en un instituto técnico sino que su abuelo y es parte de Skull and Bones no sé si ustedes saben que era Skull and Bones pero esto se ha repetido muchas veces cuando se habla de los Bush Skull and Bones es una de estas sociedades semisecretas porque si fuera secreta no lo sabríamos pero como es semisecretas si sabemos de su existencia es una de las sociedades semisecretas de Yale de más antigüedad y era una como costumbre en las fraternidades o hermandades o lo que aquí en Guatemala serían asociaciones estudiantiles siempre se pertenecía a una bueno no siempre algunos estudiantes distinguidos formaban parte de estas sociedades semisecretas también es parte del Glee Club le gustaba cantar sirve como oficial de artillería en la primera guerra mundial y aquí también esto es importante recibe entrenamiento en inteligencia militar en la primera guerra mundial después de la primera guerra trabaja en varias empresas en 1921 se casa con Dorothy Weir Walker en 1924 es nombrado vicepresidente de inversiones en el banco Harriman & Company que presidía su suegro y esto es importante George Herbert Walker el presidente del 41 se llamaba George Herbert Walker Bush en honor a el suegro de su papá después vamos a ver quién es George Herbert Walker en 1925 él se hace cargo de la división internacional de la United States Robert Company de Nueva York de la división internacional entonces esta compañía de ULE tenía mucha relación con los proveedores de los países donde se cultivaba el ULE y ustedes pueden imaginar que esto era desde Brasil pasando por Perú Colombia Guatemala etcétera en 1931 se convierte en socio de Brown Brothers Harriman & Company aquí vemos que antes el George Herbert Walker era uno de los socios principales del banco Harriman Harriman se funde con otro banco para formar Brown Brothers Harriman & Company uno de los bancos privados más grandes y antiguos de Estados Unidos entonces esto es bien interesante porque los aquí vemos que los Walker y los Bush no es que fueran miembros de una junta directiva de un banco como lo conocemos nosotros que atiende a el público en general al cuentaviente ha habido normal que entra a la calle y abre una cuenta de banco estos eran los banqueros de los banqueros es decir no tenían relación directa con el cuentaviente que entra a la calle y abre una cuenta de banco esto es bastante importante para ver el lugar que ellos ocupaban en esta sociedad naciente de Estados Unidos muy bien aquí vemos que vamos a hablar de que Bush es parte del Union Banking Corporation es decir es parte de este mundo financiero en algún momento una de las leyendas negras del banco Harriman especialmente de Priscott es que representaba los intereses del magnate alemán Fritz Thyssen y entonces esto es como controversial porque entre la primera y la segunda guerra mundial hubo muchos negocios y afinidades entre los titanes de la industria del acero ferrocarril y el mundo de las finanzas con sus contrapartes en Europa obviamente que se salvó la relación entre estos representantes comerciales de Estados Unidos y Gran Bretaña pero también hubo mucha relación con los franceses y los alemanes y esto era negocio as usual todo es que los nazis tomen el poder declaran la segunda guerra mundial y algunos de estos negocios pues se vuelven controversiales este es el caso de Fritz Thyssen Fritz también fue muy activo en promover el control natal y es uno de los fundadores de Planned Parenthood ahora Planned Parenthood está completamente asociado con el partido demócrata y el ala más liberal o más progresista del ala demócrata pero podemos ver que uno de sus fundadores es parte de la dinastía de los Bush en 1947 en 1947 ya con vistas a involucrarse en política partidaria él se convierte en el tesorero del partido republicano en Connecticut en 1950 fue su candidato para senador pero perdió contra el demócrata William Benton en 1952 ganó unas elecciones especiales para el senado por la muerte del senador McMahon entonces él sirve como senador electo de Connecticut de 1952 a 1963 esto es lo que en términos políticos cotidianos o coloquiales en Estados Unidos alguna vez perdón alguna vez ustedes han buscado así ustedes sí en el fútbol americano uno de los ganadores más frecuentes del Super Bowl de los últimos 10 años son los New England Patriots los patriotas de Nueva Inglaterra entonces no sé si alguna vez han buscado dónde queda y cuál es la capital del estado de New England en Estados Unidos entonces esta es una curiosidad ¿verdad? porque muchos de nosotros hasta tienen el equipo de New England pero New England no existe como estado New England es una región es una noción y eso es lo que muchas veces se llama el Eastern Establishment y eso es en compasses como se dice o agrega o aglutina parte de ahí dicen New London esto es el mapa de Connecticut pero es Massachusetts es New Haven es el estado ahorita se me fue Massachusetts Nueva York Delaware se me olvida este estado Vermont eso es New England y si lo buscan no aparece el estado aparece la región y así se le denomina a la parte más antigua de Estados Unidos también está Rhode Island son nueve estados creo que más adelante lo puse en la presentación pero no es un estado es una región y es la región más antigua de los Estados Unidos y por eso yo me atrevo a llamar a la dinastía Bush parte de estas familias aristócratas de la era republicana en América porque tiene sus orígenes en esta región de Nueva Inglaterra Prescott como senador fue muy cercano a la administración de los presidentes Truman y Eisenhower esto estamos hablando de los presidentes republicanos que triunfan que son adjudicados o se les considera como los ganadores de la segunda guerra mundial también fue muy cercano al gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller y aquí están los años en que Rockefeller fue fue gobernador de Nueva York apoyó la candidatura del vicepresidente Richard Nixon en 1960 que casi gana Nixon casi se convierte en presidente en esa candidatura y tuvo un efecto que dicen que fue la razón por la cual perdió algo imprevisto en ese entonces el efecto cisne negro que fue la televisión que por la televisión fue que Nixon no ganó porque en el debate presidencial con JFK JFK se miraba joven generaba esperanza y Nixon se miraba cansado entonces dicen que por esa razón el votante que siempre es el votante fluctuante se inclinó por JFK en vez de Nixon Prescott con Dorothy Walker tuvo cinco hijos Prescott Jr. George Herbert Walker Nancy Jonathan y William entonces parte de la familia Walker que vimos que eran los dueños de este los socios fundadores del banco Cariman y el señor Harriman que era el socio de Walker que era el suegro de Prescott son parte de lo que se llama en términos coloquiales Eastern Establishment vemos que George Herbert Walker fue un banquero importante con vínculos con navieras ferrocarriles en México y Texas entre otros si uno examina la historia de George Herbert Walker no solo tiene mucho impacto o influencia en el Eastern Establishment sino que a lo largo y ancho de Estados Unidos incluso México y también otros países en América Latina esto también es muy importante ellos fueron los fundadores de los New York Mets y son parte de los socios del Madison Square Garden y ustedes saben como dicen todos los artistas performáticos cantantes raperos bachateros reggaetoneros Karol G todos ellos dicen que no se triunfa en la música en Estados Unidos hasta que no se hace un concierto en el Madison Square Garden que es el corazón del mundo del espectáculo de Nueva York los dueños George Herbert Walker entre ellos y también fue miembro y presidente de la asociación de golf de Estados Unidos una asociación muy poderosa que en cuya junta directiva están algunos de los representantes de las familias más antiguas y más abuelengua de Estados Unidos y luego encontramos a su socio y esta de las cosas es interesante porque parte de la dinastía tiene que ver con quienes se asocian o como dijo tan elocuentemente la semana pasada el señor Roberto Ardón con quienes forman parte de su corte especialmente como consejeros o aliados y uno de ellos era este señor W. Averell Harriman quien lleva el nombre del banco de bancos que era socio de Walker jefe de Prescott Harriman fue embajador ante Rusia si uno examina la vida de este hombre que ha sido motivo de reflexión intelectual profunda fue embajador ante Rusia y vean los años 1943 a 1946 era una de las pocas personas de Estados Unidos que tenía contacto directo que tenía una relación personal cercana con uno de estas personas de las cuales uno no puede hablar sin hacer un poco de cringe que era Joseph Stalin pero antes de la guerra fría y antes de que Stalin fuera un bad hombre para citar a otro de los presidentes de Estados Unidos Stalin fue aliado de los Estados Unidos en contra de la lucha y contra los nazis la alianza que gana la segunda guerra mundial por favor no se olviden son los ingleses los estadounidenses y los rusos y una de esas personas que hizo posible esta alianza es el señor Averill Harriman después de estar como embajador ante Rusia fue embajador ante Gran Bretaña y después fue secretario de comercio ya de regreso a Estados Unidos precandidato presidencial de los demócratas siempre fue el segundo lugar en las primarias demócratas siempre fue la persona más cercana de lograr ganar la candidatura demócrata oficial se quedó dos veces a la puerta en 1952 y 1956 posteriormente y antes de Nelson Rockefeller fue gobernador de Nueva York después fue subsecretario de Estado y en la posteridad después de estos cargos se le consideró uno de los hombres sabios de Estados Unidos formaba parte de un grupo poderosísimo de embajadores de los que más destaco en ese grupo de seis es George Kennan para quienes saben un poco la historia de la guerra fría George Kennan fue el postulador defensor de la teoría de la contención que fue la estrategia que siguieron los Estados Unidos durante más de 30 años en su enfrentamiento contra los rusos y esto era un poderoso grupo de ex embajadores que tanto los presidentes como los secretarios de Estado personas del Pentágono de la comunidad de inteligencia consultaban para tomar decisiones estratégicas en relación de las relaciones internacionales de Estados Unidos porque ellos habían estado en los lugares claves y además en ellos se conjuntaban por ejemplo con Harriman el mundo financiero una de las cosas que dicen en la biografía de Harriman acerca de que decía Joseph Stalin acerca de él que a Stalin le encantaba que él fuera el embajador porque sentía que estaba hablando con una de las personas que realmente mandaban en Estados Unidos y no solo un funcionario de carrera ahora una de las cosas interesantes de esto es que él es como vimos es socio fundador de uno de los bancos de bancos en ese banco perdón en ese banco está George Walker que es el suegro de un senador republicano pero el socio fundador de esta casa de bancos de bancos fue candidato presidencial de los demócratas dos veces consecutivas entonces eso es lo que se le llama el Eastern Establishment no importa qué partido la casa siempre gana ahora hablaremos de George Herbert Walker Bush y George Walker Bush aquí hay algunas fotos que se encuentran las incluí por motivo de ilustración nada más hay muchas hacer una selección de cuáles son las fotos más importantes y que resaltan la relación cordial afable cercana que tenían estas esta familia es una tarea titánica porque hay muchas esta es una foto la primera entre Prescott y George Herbert Walker y después tenemos una entre George Herbert Walker y George Walker un momento de juventud de ambos cuando George Walker se enlista como oficial de la reserva y luego una donde ya los dos han sido presidentes y esto es lindo porque realmente a todos los que hacemos historias familiares sabemos que la relación entre padre e hijo es complicada la relación entre abuelos nietos no tanto esa es más amorosa pero tener una familia que tiene tantos éxitos a pesar de todas las vicisitudes de la vida eso es muy difícil así que cuando se logra es motivo de celebrar hablemos un poco de George Herbert Walker Bush él nace en Massachusetts otra vez parte de New England pero crece en Connecticut sirve en la US Navy como piloto aviador de 1943 a 1945 para quienes hemos visto algunas de estas series interesantes avanzadas pero no directamente sobre la historia de los Estados Unidos y los presidentes como fue Scandal por ejemplo en esa también el presidente tiene un accidente en aviación y acá George Bush iba en un avión lo alcanza el fuego enemigo el avión zozobra y un poco como la escena clave de Top Gun él expulsa se expulsa y las dos personas que iban en el avión con él mueren y él sobrevive y eso es motivo para muchos historiadores de reflexionar acerca del trauma de ser sobreviviente de lo difícil que fue para él sobrevivir en el mar ser encontrado todas las reflexiones profundas que se tuvo acerca de esto entonces por muchos obviamente por esta escena de combate es considerado un héroe de guerra después de la guerra estudia economía en Yale otra vez Yale de 1945 al 48 forma parte como lo hizo Prescott de Scall and Bones se muda hacia Texas en donde se involucra en la entonces naciente industria petrolera en la cual tiene distintos roles y tiene participación en distintas empresas petroleras mucho de eso era exploración asegurar los derechos de propiedad asegurar los derechos de explotación el transporte la extracción la purificación de petróleo todo lo que ahora se llama offshore drilling también es parte de esto no solo en el territorio de Texas una de las empresas más importantes es Dresser y para mí la más simpática es la que él llama Zapata Oil Exploration en honor a Emiliano Zapata porque esta empresa le permite explorar yacimientos de petróleo tanto en Estados Unidos como en México pero se basa en Midland Texas y ahí está en 1948 1963 entonces ahí tengo un pequeño mapa para ilustrar lo que significaba el Eastern Establishment mudándose a uno de los grandes estados del sur de los Estados Unidos para los que hemos estado en Estados Unidos o pensamos o teorizamos algo de su historia ustedes saben la diferencia que a ellos les gusta resaltar entre el Eastern Establishment California por ejemplo que es another state of mind o el Texas o el sur profundo también lo que es el Midwest ellos dicen que hay diferencias fuertes entre esto acá estamos vemos a George H.W. Bush ya más metido en política quise poner esa primera foto de Eisenhower y Richard Nixon porque las personas que no conocen a profundidad la historia de Estados Unidos creen que el que hizo por primera vez esa señal de la de la victoria con ambos brazos alzados fue Richard Nixon pero realmente fue como ustedes pueden ver en esa foto el presidente a quien él sirvió como vicepresidente Dwight Eisenhower en 1963 George H.W. Bush se postula para senador de Texas pero pierde en 1966 se postula como representante de Houston al Congreso de Estados Unidos y gana y forma parte de la Ways and Means Committee que es una comisión una de las comisiones más importantes del Congreso porque asegura la recaudación de impuestos parte de las cosas que hace es la recaudación o lo contrario que son exenciones de impuesto en 1968 apoya a Richard Nixon como candidato a la presidencia sobre el entonces también favorito a la presidencia de los Estados Unidos el señor Ronald Reagan como Bush apoya a Nixon Nixon lo considera a él y a Nelson Rockefeller como candidatos a la vicepresidencia pero a última hora se inclina por el gobernador de Maryland Spiro Agnew en 1970 George W. Bush intenta de nuevo convertirse en senador de Texas pero pierde ante el candidato demócrata Lloyd Benson entonces vemos que trató de ser senador es un senador es un puesto más prestigioso solo se eligen dos por estado son 100 senadores los congresistas son un poco más parecidos a lo que nosotros tenemos acá que es una representación en proporción a la cantidad de población la casa como se le dice como un muente tiene mucho más representantes creo que ahora está en 476 representantes en ese entonces tal vez no eran tantos tal vez eran 328 entonces ser un congresista entre tantos es diferente a ser senador entre pocos y ahí vemos que hay una parte de la historia que estamos omitiendo en estos años clave George H. W. Bush acá hay una cosa bien interesante que cuando Nixon queda electo como presidente lo designa embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y eso es es un poco extraño porque lo que vemos en la foto que está a mi mano derecha a su mano izquierda es a Bush padre en una de las fotos del gabinete si uno piensa en la jerarquía normal de la administración pública un embajador no debería estar no debería ser miembro del gabinete quien es miembro del gabinete es el secretario de Estado o como se conoce en Guatemala ministro de relaciones exteriores es el que debería estar en el gabinete no uno de sus embajadores pero Bush padre tenía una relación tan especial con Nixon que Nixon le da el grado de un miembro del gabinete y estaba presente en muchas de las discusiones del gabinete ahí hay una foto para ilustrar esa relación cercana cuando después de ser reelecto Nixon designa a George Bush como secretario general del comité nacional del partido republicano estos son cargos que tienen influencia en algunos de los hechos que vamos a describir posteriormente lo que obviamos en la carrera esta de 1960 1963 es Kennedy como presidente de los Estados Unidos acá es esta lo que les decía vicepresidente Nixon y el senador de Massachusetts John F. Kennedy se enfrentan por la presidencia en 1960 es una elección súper cercana cerrada todos dicen que Nixon ganó en la fuerza que tenía tierra su capacidad de organización pero JFK le ganó por aire esos votantes indecisos que vieron la televisión vieron el debate prefirieron un presidente joven que inspiraba un poco de esperanza a un operador experimentado del sistema que sabía cómo gobernar bueno Kennedy fue asesinado en el 22 de noviembre de 1963 y oh my god ha corrido tanta tinta tanta especulación tantas películas tantos libros tantas series acerca de qué pasó ahí quién mató a Kennedy cómo murió Kennedy por qué murió Kennedy pero vamos a entrar un poquito sobre eso me imagino que cada uno de ustedes tiene varias teorías el poderoso ex senador de Texas y vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió la presidencia en ese momento de crisis hemos visto mil películas donde él toma el juramento como presidente de los Estados Unidos a la par de la viuda dolorosa hermosa Jacqueline en un momento terrible para los Estados Unidos y forma parte bueno y el presidente Lyndon B. Johnson decide que se va a investigar quién fue el responsable de la muerte de Kennedy no por medio de una fiscalía digamos especial o quien debería ser encargado de forma institucional en Estados Unidos sería el FBI pero como esto era algo que trascendía era algo tan impactante tan difícil se forma una comisión presidencial para investigar y acá están los miembros de la comisión que se conoce popularmente como la Warren Commission por quien la presidió el señor Errol Warren también estuvo el senador Richard Russell senador John Sherman Cooper congresista Hill Boggs el banquero John J. McCloy el exdirector de la CIA Alan Dules y el congresista Gerald Ford ustedes van a recordar algunos de estos nombres en lo que vamos a discutir posteriormente aquí quisiera solo recomendarles algunos de estos audiovisuales que podríamos ver hay tantos hay tantos para este periodo pero esta el vicepresidente Nixon el senador de Massachusetts John F. Kennedy se enfrenta por la presidencia en 1960 hay una película genial acerca de la crisis de los misiles que se llama 13 Days el director es Roger Donaldson protagonizada por Kevin Costner es una gran película acerca de manejo de crisis de la relación de Bobby Kennedy que era el fiscal general o el FBI con el presidente JFK que era su hermano mayor esa es otra dinastía a la cual vamos a hablar en una charla posterior pero es una película maravillosa acerca de cómo enfrentar la crisis una película muy famosa que sirvió mucho para acuñar la idea de que la Warren Commission se equivocó es JFK de Oliver Stone también protagonizada por Kevin Costner es una película que podría ser catalogada como conspiracionista es sumamente apasionada son como dos horas y media de película que uno no puede dejar de ver con atención y ahora que se puede se regresa un poco para ver una y otra vez algunas escenas la serie de Bobby Kennedy for President de Don Porter la película Frost Nixon de John Ron Howard con Michael Sheen que es un debate televisivo que Nixon acepta tener con uno de los principales periodistas británicos y es una cuestión súper interesante de ver un presidente que se sentía acorralado por la justicia momento de máxima crisis mediática acepta una entrevista se nota la tensión el estrés de Nixon y a la vez yo no dejo de fascinarme por su gran habilidad verbal enfrentar la prensa en ese momento aceptar cualquier tipo de preguntas responder de una manera elocuente impresionante una de mis películas favoritas The Good Shepherd que es raro Robert De Niro produciendo y dirigiendo una película esta es con Matt Damon y Angelina Jolie y esta es una película acerca de los primeros días de la CIA cuando la OSS que fue el primer órgano de inteligencia federal de Estados Unidos se transforma en la CIA con muchos de los veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial formando parte de los oficiales o agentes especiales a cargo y también una serie más moderna para quienes hemos visto Gilmore Girls no sé quienes de ustedes han visto Gilmore Girls pero para mí es una serie indispensable que trae todo tipo de recuerdos afectivos en la serie Gilmore Girls que si ustedes la han visto saben un poco de Gilmore Girls es una serie que parecería que no tiene nada que ver con todo esto porque es acerca de una madre soltera y su esfuerzo porque su hija única atienda una universidad de prestigio o Harvard o Yale la hija hay un video que a mí me encanta hay una perdón un episodio que a mí me encanta promover porque es como la niña que es una estudiante buena diligente con aspiraciones académicas se dedica a hacer su shopping de universidades hace su ensayo para ingresar a la universidad y el episodio les enseña a los estudiantes cómo deben hacer su ensayo para proyectarse a una universidad top me encanta porque es una serie didáctica y profunda pero cuando entra al fin Rory a la universidad de pronto aparece un personaje que se llama Logan que es miembro de algo como Skulls and Bones y uno simplemente no se explica por qué eso está ahí pero está bueno entonces el contexto político de esto Nixon presidente aquí está Nixon con la señal de dos victorias doble victoria segunda guerra mundial Dwight Eisenhower él era el vicepresidente el presidente que ganó la segunda guerra mundial en 1968 Nixon después de haberla perdida contra el presidente asesinado asume en enero de 1969 en noviembre de 1972 Nixon era electo a la presidencia y en febrero de 1972 Nixon viaja a China rompiendo un poco el estancamiento que había entre los países socialistas y el mundo libre y poniéndole una dinámica distinta hacia la guerra fría porque se da cuenta que había un enfrentamiento entre China y la unión soviética y el mundo libre podía aprovechar ese distanciamiento para evitar que se consolidara un bloque soviético mundial en junio de 1972 cinco hombres son arrestados mientras allanan las oficinas del comité nacional del partido demócrata ubicado en el edificio Watergate y es ese edificio porque alguna gente llaman hotel pero también era un complejo donde habían oficinas entonces llamémosle edificio Watergate y estos son después de muchas investigaciones algunos de los involucrados en uno de los escándalos más grandes jamás en la historia de los Estados Unidos el escándalo Watergate porque involucraba a un consejero presidencial John Dean los agentes de la CIA James McCord Bernard Baker Frank Sturges y Howard Hunt y los cubanos Virgilio González y Eugenio Martínez no me quiero detener mucho en este tema porque eso sería otra conferencia pero el nombre de E. Howard Hunt por favor investiguen fascinante él es el agente responsable de la operación PBS Success que tal vez le suena en algo y él es la persona que prefiere a un una persona que sea el encargado el símbolo de esta operación le presentan dos y él decide que uno de ellos era demasiado grande no tenía la suficiente fuerza ni representaba al país en el cual se desarrollaba esta operación como el otro joven militar y entonces él decide que sea el joven militar el que sea la cara de esta operación me imagino a quién saben a quién me estoy refiriendo ¿sí? ¿no? castigo armas el contexto político de Nixon es el Watergate renuncias y su renuncia en perdón ese es anterior pero el contexto político en octubre 1973 renuncia el vicepresidente Spiro Agnew al aceptar los cargos de evasión de impuestos después de serias acusaciones de corrupción que había cometido como gobernador de Maryland el congreso escoge al sucesor que era Gerald Ford en ese entonces el jefe de bloque de los republicanos en la casa y él Ford es como vicepresidente primera vez en la historia que se usa lo estipulado en la 25 enmienda o el proceso de sucesión para escoger un vicepresidente en agosto de 1974 el 5 de agosto de 1974 Nixon reconoce que no fue completamente honesto con el público acerca de la relación de la Casa Blanca con los operativos de inteligencia que llevaron a cabo el allanamiento en Watergate y no por haber cometido el allanamiento sino por no haber sido honesto con el público es que él decide renunciar como presidente de Estados Unidos antes de que el presidente enfrente un procedimiento de impeachment o de investigación para ver si era culpable o no muy bien con esto quiero hablar me había prometido a mí mismo hacerlo pero no puedo evitarlo hay un chiste muy tonto que siempre cuentan la gente de izquierda acerca de Estados Unidos y América Latina y cada vez que lo cuentan a mí me da algo me siento como no saben de historia me enojo así que lo voy a hablar ahora siempre dicen ¿saben por qué no ha habido golpes de Estado en Estados Unidos? no dice la gente es porque no hay una embajada de Estados Unidos en Washington D.C. ese es el chiste y siempre nos da risa porque expresa algo cierto el subconsciente político en la relación América Latina a Estados Unidos pero no es cierto acabamos de ver que Estados Unidos en esta época turbulenta tuvo un asesinato y esto que si lo llevamos a el lingo o léxico actual del análisis político guatemalteco todos dirían ah ese es un golpe de Estado técnico no deberían investigar a presidente contexto político entonces de esta parte de la dinastía Gerald Ford ¿se recuerdan? congresista líder del bloque demócrata perdón republicano en el Congreso miembro de la comisión que investigó el asesinato de Kennedy es electo a la presidencia en sustitución de presidente que ha renunciado porque acepta que hizo cosas no completamente permitidas él asume el 9 de agosto de 1974 cuatro días después de la renuncia de Nixon el 20 de agosto él considera pero nomina a el gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller como su vicepresidente después de considerar seriamente a los embajadores Donald Rumsfeld y al embajador George H.W. Bush en el gabinete de Ford Rumsfeld fue chief of staff o jefe de gabinete antes de ser nombrado como el secretario de defensa más joven en la historia de los Estados Unidos y Richard Cheney asume como jefe de gabinete después de Rumsfeld James Baker un famoso abogado de Texas es durante este gobierno subsecretario de comercio en este periodo de Gerald Ford George H.W. Bush funge como director de la poderosa agencia de inteligencia central de inteligencia antes había sido encargado de negocios en China pero regresa a casa en enero de 76 para hacerse cargo de esta poderosa agencia de inteligencia convirtiéndose ah perdón todavía no me estoy adelantando Ford en el cuando le toca la elección había sido presidente sustituto para terminar un periodo para el cual él no había sido electo pero para presentarse a la candidatura formal considera Bush como candidato vicepresidente para las elecciones del 76 pero termina escogiendo a el popular congresista Bob Dole pierde contra Jimmy Carter quien asume la presidencia en enero de 1977 Bush quiere quedarse como director de la CIA Carter desconfía no quiere quiere alguien propio lo deja y Bush es primera vez en muchos años que no ocupa un cargo oficial sino que regresa al rol de su familia como consejero en un banco también es profesor en Rice University esto es en Houston y es miembro de la comisión trilateral y el council de foreign relations en 1980 George W se presenta como candidato a la presidencia de las primarias republicanas y su adversario es Ronald Reagan con una plataforma liberal super interesante Reagan había sido gobernador de California era un actor que creo yo le robó la idea y se le adelantó al que hubiera sido más fácil electo como gobernador de California se hubiera lanzado su candidatura que era John Wayne entonces en ese entonces habían dos o tres actores que representaban el espíritu americano como cowboys uno era John Wayne el otro Ronald Reagan Ronald dijo mejor me adelanto y gano y así fue porque mucho de su marca era ser un cowboy Reagan criticaba a Ford por el tratado de Canal de Panamá impulsaba la reducción de impuestos para estimular la economía consideraba que se debía cambiar la política de contención hacia la UR hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para pasar a la ofensiva es decir George Kennan había propuesto la política de contención contener a los rusos en todos los lugares Reagan para este momento decía no los contengamos ataquémoslos porque vamos a ganar Bush en ese entonces adversario de Reagan se burla un poco de Reagan diciéndole que lo que él proponía era voodoo economics Reagan gana las primarias y trata de fichar al expresidente Ford como su compañero de fórmula pero no se logra porque Ford dice bueno ya fui presidente no voy a ser tu vicepresidente pero era inteligente de Reagan buscar su candidatura y después opta por Bush como vicepresidente una de las cosas interesantes de esta primaria es que Bush ponía en duda la edad de Reagan decía que era demasiado grande para ser candidato presidencial esta era parte de los ataques más duros que le hacía Bush a Reagan Reagan en ese entonces si uno lo investiga solo tenía 69 años y digo solo 69 años porque el hoy presidente de los Estados Unidos tiene 80 y su rival más fuerte Trump tiene 77 ah muy bien quería poner esa quote de los Reagan que es muy interesante dice el gabinete de Reagan tiene a James Baker tiene a muchas de las personas que vamos a encontrar después en el gabinete de George Bush Reagan hace una presidencia formidable porque él sigue siendo the great communicator y si alguna vez ustedes ven alguno de los videos donde él actúa como presidente es impresionante su habilidad verbal su semblante su gracia su sentido del humor una de sus grandes ventajas que yo quisiera que mucha gente aprendiera es que no se tomaba nada personal lo atacaban durísimo y él mantenía una sonrisa en los labios cordial inteligente y se lograba comunicar con la gente de una forma muy franca muy honesta muy directa entonces fue muy fácil para él ganar la reelección como parte de la vicepresidencia le asigna algunas tareas importantes a Bush especialmente en la de regulación de algunas regulaciones financieras y el combate a las drogas este fue uno de los temas que Reagan le asigna a su vicepresidente él también hay un dato que estaba en la otra diapositiva que es Reagan es el último presidente de los Estados Unidos que sufre un atentado contra su vida algunos de ustedes se recordarán de este asesino solitario que se acerca a él y le dispara mientras Reagan está saludando le entra una bala justo debajo del brazo y Reagan peligra así recientemente había habido un atentado muy similar contra John Lennon que ese sí fue exitoso y Reagan sufre y Bush decide mientras Reagan está en sala de operaciones no tomar una opción que era posible que era hacerse cargo de la presidencia mientras el presidente estaba en sala de operaciones y Bush siente que eso sería desleal y demasiado ambicioso y dice mejor esperemos a que salga y si todo sale bien él sigue siendo el presidente y no tengo que tomar las funciones de presidente este hecho hace que después cuando Reagan necesita una operación en seria le dice mira antes de la operación si vas a tomar la presidencia no nos andemos con eso y entonces Bush acepta solo porque Reagan se lo pide y entonces es la segunda vez que Reagan está en una operación y esta vez sí es George Bush presidente interino en este segundo término hay varias crisis y varias oportunidades la crisis se dan contra el ejecutivo supuestamente vende armas a Irán pese a la prohibición expresa al Congreso con el dinero de la venta de armas se financian a los contras nicaragüenses a pesar de la prohibición del Congreso todo esto se hace en secreto pero después se sabe el hombre cuya cara nosotros conocemos como responsable de esta operación es el señor Oliver North la campaña y bueno y después del segundo término se decide que el sucesor de Reagan el mejor sucesor posible para los republicanos es el vicepresidente Bush y él empieza su campaña presidencial como vicepresidente como Nixon ¿recuerda? y hace el Thousand Points of Light y una de las cosas que hace lo hace famoso y después es la causa de que pierda la elección es Read my lips no new taxes esto después fue inevitable que tuviera que pedir nuevos impuestos si la gente sintió que había fallado a su promesa de campaña inicial pero gana muy fácil las primarias contra Bob Dole y Pat Robertson Pat Robertson es el primer TV evangélico como se les decía en Estados Unidos que tiene una fuerte aspiración a ser presidente de los Estados Unidos y Michael Dukakis que es el gobernador de Massachusetts se opone a George W hay una película ahora con Hugh Jackman sobre eso que es súper interesante y pues pierde Bush gana muy fácilmente la presidencia de los Estados Unidos culminando la aspiración de Prescott del socio Prescott Averell Harriman gana muy fácilmente su gabinete James Baker como secretario de Estado este poderoso abogado de Texas Richard Cheney es el secretario de Defensa después de haber sido Chief of Staff de Ford aquí hay algunas audiovisuales para entender este periodo les recomiendo mucho la película American Made protagonizada por Tom Cruise acerca un poco del behind the scenes del escándalo irán contras la película Kill the Messenger protagonizada por Jeremy Renner y alguna cosa que me gustaría hablar un poco más que es Rambo 3 Rocky 4 Sylvester Stallone Red Dawn por qué estas películas son importantes porque si ustedes se dan cuenta en Rambo que al principio el First Blood era un soldado rebelde que regresa de la guerra de Vietnam y encuentra un ambiente completamente hostil a su persona en el profundo Estados Unidos los policías acá son the bad guys no entienden el trauma de que él solo quiere ir a visitar a un amigo soldado y le dicen pero usted porque tiene pelo largo usted es hippie y le dicen no soy veterano empieza toda aquella persecución y él termina matando a todos los policías destruyendo el pueblo y de pronto esta película como rara de rebelde se convierte en un éxito y Hollywood dice no podemos tener este como héroe en Rambo 2 este ex veterano regresa a Vietnam y single handedly gana la guerra contra Vietnam y Rambo 3 lo manda en Afganistán que era el punto de conflicto en ese momento y él se asocia con los muhajadeen que son los freedom fighters basados en la fe y con estos freedom fighters que son radicales islámicos muhajadeen gana la guerra contra los rusos en Afganistán y aquí tenemos esa escena en Afganistán si no la han visto véanla solo con ese contexto de la guerra fría y aquí vemos a la par la foto de Ronald Reagan reuniéndose con algunos de esas personas que eran religiosos islámicos que se oponían a la invasión de los ateos soviéticos Afganistán entonces era un momento Charles Wilson War con se me olvida el nombre ahorita de este actor tan amable que es el de Forrest Gump Tom Hanks es la película acerca de cómo financiaron estos movimientos pero una de las cosas extrañas de Rambo 2 y Rambo 3 es que tienen a este actor que se llama Richard Crenna que era súper parecido a Ronald Reagan y sale a la par de Rambo y luego el mismo actor hace Rocky 4 en donde él un americano que al principio de Rocky era un cobrador de la mafia italiana en Nueva York que era como un gángster de baja monta pero tenía un sueño y tenía un amor claro por una muchacha que era linda decide hacer su sueño americano aspirar por el cinturón y lo gana y es todo lindo pero de pronto él ya no es un person of the hood de Harlem of the Bronx sino que él encarna el espíritu de Estados Unidos de underdog y se presenta en el ring contra esta máquina de boxeo de matar sin ninguna piedad que son los rusos y con todo el corazón entrenando en el Bronx y le gana al ruso en el ring y eso significaba que Estados Unidos ya estaba listo dispuesto a subirse al rún con los rusos y hacer el toe-to-toe y irse los 12 rounds of action y ganarle la pelea a los rusos en su cancha y esto era parte del mensaje que el political establishment lanzaba al mundo desde Hollywood George Bush presidente en 1989 colapsan los gobiernos comunistas de Europa del Este Gorbachev perestroika todo eso esto es como importante porque fue justamente lo que venían anunciando en Hollywood lo que logran en el terreno político internacional y ahora a distancia han pasado casi 30 años de eso me alegra que hayan pasado a la ofensiva y que Rocky 4 no haya sido solo una película sino que también se haya llevado a cabo y se haya derrumbado el muro y esa es una gran victoria del mundo libre sobre los socialistas que celebro en diciembre de 1989 Bush ya siendo presidente hace la operación Just Cause y esta es la primera vez perdón la primera vez reciente en que fuerzas americanas invaden Panamá Noriega no quería entregar el poder al electo Guillermo Andara y acaso peligraba el canal de Panamá recuérdense que Bush había hecho campaña contra Jimmy Carter por el tratado del canal de Panamá y en enero Manuel Noriega que había estado buscando asilo político en la embajada del Vaticano si mal no recuerdo decide mejor entregarse porque ya mucho en agosto 1990 Saddam Hussein invade Irak perdón de Irak invade Kuwait Estados Unidos opera a través de las Naciones Unidas organiza una fuerza multinacional la experiencia George Bush se recuerdan fue embajador ante las Naciones Unidas hace que todas las Naciones Unidas se organice para respaldar la guerra de Estados Unidos contra Irak se logra la liberación de Kuwait a través de Desert Storm pero hay una recesión económica Saddam Hussein se esconde no saben si vale la pena que sea solo una operación rápida de liberación o hay que capturar a Saddam Hussein Saddam Hussein se queda en Irak etc. en diciembre de 1991 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas este es parte del gabinete Bush que es heredado del gabinete de Reagan tal vez el que más destaca ahí es James Baker que después tendrá un rol prominente Bush busca la reelección enfrenta una economía en recesión se percibe como ganador de la guerra del Golfo pero con una victoria incompleta porque no derrocó ni triunfó sobre Saddam Hussein Bush enfrenta la candidatura del millonario Ross Perot y el demócrata Bill Clinton y Bush pierde con el 37% de los votos los demócratas siempre dirán que Bill Clinton le ganó a George Bush yo siempre diré que fue Ross Perot el que le ganó a Bush antes de entregar Bush extiende las perdones presidenciales a todos los involucrados en el escándalo y eran contras en 1994 ya como expresidente George Bush apoya a sus dos hijos a las gobernaciones de Texas y Florida solo gana George W. Texas Jeff pierde Florida ganará Florida cuatro años después y cuando George Bush será reelecto estos son los hijos del 41 quise poner esta foto de Bush y con Laura Dern en ese entonces todavía no era Bush porque parece se parece mucho a alguien que ha cultivado la imagen de Texas que tuvo Bush como ranger que era Matthew McConaughey ahora todos conocen a Matthew McConaughey incluso como actor está aspirando a ver si se lanza como gobernador de Texas este era el espíritu de George Bush en los 90's él estudia en Yale estudia historia en Yale es parte de Scott and Bones sirve como piloto aviador en la Guardia Nacional de Texas y Alabama como parte de la Fuerza Aérea estudia un MBA en Harvard estudia en Yale estudia en Harvard es el único presidente de Estados Unidos que jamás ha tenido un MBA esto es bien importante porque era una persona con una mente orientada a los negocios en 1977 en adelante se dedica a la industria de petróleo en 1989 compra el equipo de béisbol profesional Texas Rangers para él era muy importante tener un equipo profesional béisbol Texas Rangers un éxito total su familia era parte de los dueños de los Mets algo que muy poca gente hablaba en los medios en 1993 corre una maratón la maratón de Houston en 3.44 casi 3.45 para quienes hacemos atletismo sabemos que ese es un muy buen tiempo y entonces por eso se le conoce a una maratón abajo de 3.45 como una maratón presidencial porque es el único presidente jamás electo en los Estados Unidos que ha corrido una maratón y más a ese tiempo entonces muy respetable como parte de sus cosas adicionales en 1978 se postula como diputado pierde en 1988 él apoya a la campaña de su papá con el joven Carl Rowe en ese entonces era el wizard de las campañas especialmente en distritos electorales en 1994 Bush compite por la gobernación de Texas en contra de la demócrata Anna Richards que se postula a la reelección gana y gobierna con una mezcla de iniciativas de reformas de seguridad reformas fiscales energéticas educativas y empieza a abrazar un discurso de fe desde la gobernación de Texas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿I want you to be my VP? I want you you're my vice Well George I I'm the CEO of a large company and I have been secretary of defense and I have been White House chief of staff vice presidency is a mostly symbolic job however if we came to a different understanding I can handle more mundane jobs overseeing bureaucracy military energy and foreign policy yeah right I like that puse ese clip de la película Vice solo porque soy fan de Christian Bale como actor pero la película también no representa bien a Cheney ni a Bush ni me imagino que esa plática entre ellos dos para cerrar el trato de que Cheney iba a ser su candidato vicepresidencial en la elección de 2000 que fue muy popular fue muy popular porque Bush se presentaba como un tejano muy cercano a la gente con equipo de béisbol habiendo sido gobernador dos veces con éxitos en la gobernación contra Al Gore que se miraba a un vicepresidente bastante lejano del público es una de las elecciones más cercanas jamás antes de entre Biden y Trump y todo toda la controversia se reduce al conteo de votos no quiero hacer ninguna símil con la situación actual de Guatemala pero todo se reduce a este conteo de votos en el estado de Florida que era gobernado por Jeb Bush el fiscal general de la o sea electoral perdón del partido republicano era James Baker que estaba mencionando bastantes veces y en un momento en donde la elección podía postergarse a un conteo interminable de los votos Al Gore toma una decisión que me parece súper honorable dijo es cierto es muy cercana la votación yo cedo que gane Bush y Bush ganó y Bush fue presidente empezó el 2000 con 2001 perdón enero 2001 con una presidencia que la gente no sentía del todo legítima porque consideraba que tal vez no había ganado en las urnas y luego tenemos en esta foto representativa el momento clave donde el secretario el chief of staff Andrew Card se acerca al oído de George Bush que estaba en una escuela de primaria leyéndole cuentos a los niños en su campaña masiva de que la educación era lo indispensable para construir oportunidades de futuro especialmente hacía esto en escuelas suburbanas donde había un conflicto entre oportunidades donde había deserción estudiantil entonces él como presidente sentía que su tiempo era bien empleado si se ponía a leerle libros de cuentos a los niños para que entendiera la importancia de la lectura y eso me encanta y eso era parte de la iniciativa de su esposa Laura que era una persona bibliotecaria que le encantaba la lectura ponía a su esposo a hacer esto me encanta eso pero estaba ahí frente a los niños a punto de leer un libro de cuentos cuando entra su secretario de gabinete su jefe de gabinete Andrew Card y le dice al oído presidente America is under attack han golpeado la segunda torre del World Trade Center antes de entrar a este evento habían escuchado que un avión se había estrellado contra una de las torres del World Trade Center todos pensaron que era un piloto que había tenido un ataque al corazón y por accidente había golpeado las torres entran con esa sensación él está leyendo a los niños le dicen esta noticia este es el momento esta es la expresión la gente criticaba mucho que porque él siguió ahí frente a los niños terminó el evento como estaba agendado y después se retiró a manejar la principal crisis del siglo XXI de Estados Unidos bueno ¿qué más podía hacer en frente de estos niños? no se iba a poner a gritar nos atacan nos atacan niños nos atacan o sea realmente creo que tomó la decisión de jefe de Estado tenía que terminar la actividad que estaba desarrollando y después take care of business por supuesto que sus adversarios electorales nunca le han dado el beneficio de la duda que hizo lo correcto yo sí los ataques del World Trade Center que acaban de cumplir un aniversario un triste aniversario marcó el inicio de nuestro siglo empieza todo lo que es el enfrentamiento del War on Terror contra Al-Qaeda contra los talibán de octubre a noviembre inicia la guerra contra Afganistán por abetting como era lo que se decía en ese entonces es por decir por albergar y facilitar el financiamiento por darles un lugar donde ellos podían entrenar hacer sus operaciones a Al-Qaeda y en diciembre declaran que a pesar de que se invadió Afganistán con el propósito expreso de capturar al jefe de esta loosely affiliated group of terrorist cells que era Bin Laden ha huido a Kabul y está en la región montañosa Tora Bora es lo que se especulaba en ese entonces el discurso anual en el Congreso en enero de 2002 declara el eje del mal algo que el cual todavía pesa sobre nosotros Irán, Irak North Korea y declara esta idea se considera un error mayúsculo decir Holy War contra el Jihad porque esto nos remontaba a lo del tiempo de las cruzadas el mundo cristiano los templarios contra el mundo islámico el califato de aquel entonces algo de lo que escuchamos en la charla del profesor Salazar y esto era como regresar a la edad media de pronto donde el mundo cristiano se enfrentaba violentamente contra el mundo islámico algo que nadie quiere pero obviamente uno tiene que entenderlo en el contexto de las pasiones de ese momento en ese entonces se presuponía que Irak tenía armas de destrucción masiva y Estados Unidos decide invadir Irak el 20 de marzo de 2003 la guerra en Irak por primera vez en 50 años se celebra en 2005 se celebran elecciones en Irak eligen a Yalal Talibani como presidente Saddam Hussein es capturado en diciembre de 2003 y es sentenciado a muerte es ahorcado en 2006 es decir Bush hijo termina la tarea que no había terminado su padre aquí está la foto de la captura de Saddam Hussein que fue encontrado en un subterráneo que se escondía le pasaban comida pensaba que podía evitar la captura las fuerzas norteamericanas lo capturan lo humillan pero a la vez le dan un juicio justo parecido a lo de Nuremberg y lo declaran le dan la pena de muerte y lo ejecutan en 1928 George el presidente Bush visita Irak y si recordarán aquella famosa escena donde un periodista decide quitarse el zapato y tirárselo y Bush está en el podio se esquiva y sigue hablando como que sin nada de las escenas donde realmente no se sabe qué pasó pero el presidente tomó una actitud tan ligera así como me tiras el zapato el periodista obviamente fue condenado después por este ataque pero ese es el último atentado que ha sufrido un presidente de Estados Unidos es que le tiraran un zapato las fuerzas internacionales se retiran de Irak en diciembre de 2011 y ya en la presidencia de Obama Bush a la reelección en 2004 Bush se enfrenta al senador demócrata John Kerry que fue el padrino electoral de Obama como ustedes saben que cuando a él lo nominan él le pide a un senador que casi nadie conocía que diera su discurso de bienvenida y él decide escoger a Obama y ahí entonces Obama empieza a sonar como un fuerte contendiente a la presidencia el otro año lo interesante cuando uno estudia la historia profunda de Estados Unidos es que Kerry y Bush eran miembros de la misma sociedad secreta Bush gana la reelección cómodamente ahora ha logrado un triunfo que no le fue concedido a su padre ni a John Quincy Adams John Adams solo fue presidente una vez su hijo no fue reelecto Bush padre fue presidente una vez su hijo es el primer hijo de un presidente que es reelecto a la presidencia 41 entonces esta es como una parte de mi hipótesis pero ustedes dirán George Bush padre construyó una candidatura a lo largo de su vida y fue un candidato formidable cuando fue candidato presidencial y después hizo todo lo posible para que su hijo fuera presidente pero como es el destino Bush hijo fue mejor presidente que su padre ganó la reelección que su padre no pudo ganar la guerra contra el terrorismo y ese es un gran tema verá esa es una de las películas que más me gustan de las que salieron en ese periodo de las ¿Puedo ser honesto? No hay nada. No soy tu amigo. No voy a ayudar. No voy a romper. ¿Tienes preguntas? Maya, este es Joseph Bradley, our station chief. Muy bien, señor. ¿Tienes que ella es un poco para el tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Washington dice que es un killer. I quiero hacer algo claro. Estamos en millones de dólares. Estamos aún no cerca de la defensa de nuestro enemigo. 20 detainees recognize that photo. No certificación, no cello. You guys can ghost. ¡Han audio project! ¡Han audio! ¡Han audio! Reconocida por el Oscar. Es una agente de la CIA. Completamente obsesionada por capturar a Osama Bin Laden. Basada en tres. La historia de vida real de tres analistas de la CIA. Y es la cacería de Bin Laden. Es una película extraordinaria. Hay otras como Dark Knight. Si vieron esta película. El Caballero Oscuro. De Christopher Nolan. Donde Batman trata de capturar al Joker. Pero hay un momento de Morgan Freeman. Tiene un programa de espionaje. Que escucha todos los celulares de todas las personas en Gotham City. Que es parte de la discusión que pasó de esto. Por lo que se llamó la vigilancia masiva digital. Que era parte de... Que fue permitido por el Patriot Act. ¿Se acuerdan donde el debate en la esfera pública? Era si era preferible perder un poco de nuestras libertades y privacidad. Para ganar seguridad en contra de los terroristas. Y el Patriot Act permitió que hubiera una vigilancia masiva. Incluso para los ciudadanos norteamericanos. Porque siempre se había pensado que era legítimo espiar a quien no fuera ciudadano de los Estados Unidos. Pero hasta ahí dicen, ok, tal vez we've gone too far. Que es lo que dice Morgan Freeman en Dark Knight. La serie Homeland, que es una de mis series favoritas con Claire Danes. Si alguna vez la han visto. Explora a profundidad estos debates acerca de la guerra contra el terrorismo. Y la dinámica interna de la comunidad de inteligencia. La serie de Looming Tower. Escrita, basada en el libro del escritor ganador de Pulitzer, Lawrence Wright. Que este libro es súper recomendable. Hay otro libro que se llama Ghost Wars. Que es también indispensable para entender este periodo. Y la película de Body of Lies de Ridley Scott con Leo DiCaprio. Que también podría ser una entrada. A ver algo de esto. De las enhanced interrogation techniques. Las detention facilities. The renditions. Guantánamo. La cacería de Al Qaeda. Todo eso nosotros lo hemos visto en las noticias. Fue parte de este marco ideológico. Parte de la guerra contra el terrorismo. Luego está la crisis financiera de 2008. La crisis de hipotecas y productos financieros derivados. La intervención de Fannie Mae y Freddie Mac. La declaración de bancarrota de Lehman Brothers. Y el bailout de American International Group. Y había una sensación de que a los bancos se les rescataba. Los bailed out. Pero los deudores se los embargaba. Y se les desalojaba de sus casas. Se recordarán de la crítica. Toda esta crisis hipotecaria en 2008. Que empezó un movimiento que no había tenido presidentes en los Estados Unidos. Que se llamaba Occupy. Y esta gente eran squatters. O gente que invadía espacios públicos. Que era desde California, Texas, Wall Street. Y de pronto se pensó que el país se estaba perdiendo. Porque este movimiento cobraba una fuerza. Que nunca se había visto. Un movimiento de protesta. Que enunciaban al 1%. Y se dan cuenta que el 99% de la gente en Estados Unidos era pobre. Y algunos audiovisuales para comprender ese momento. Big Short. De Adam McKee. Marginal Call. Que yo prefiero sobre la... De estas tres me gusta más Marginal Call. De J.C. Chandler. Wall Street 2. De Oliver Stone. Inside Job. De Charles Ferguson. Que es súper biased. Pero es súper interesante de ver. Para entender esta crisis financiera. Y en medio de esta crisis financiera profunda. Que afectaba al mundo de Wall Street. A partir de estos créditos blandos. Que le daban los bancos. A personas que no cumplían con los criterios financieros. Para poder pagar sus deudas. Tenemos algunas de las interrogantes. Que cierran esta discusión acerca de las dinastías. Bush and Bush. ¿Verdad? Cuando los comparamos y vemos cuál era la dinámica. Empezamos acá hablando de que era una saga familiar. Una relación entre padres e hijos. ¿Cuál era el mandato del padre? ¿Qué significan los mandatos de cada uno de sus presidentes. En términos de relaciones internacionales? ¿Qué significan el mandato de cada uno de ellos? ¿Qué impacto tuvo en nuestra región Centroamérica? ¿Cuál fue la dinámica entre ellos? ¿Era enfrentado? ¿Se querían? ¿No se querían? ¿Trabajaban juntos? ¿Trabajaban en contra? ¿Cuál era la dinámica entre estos jerarcas de esta dinastía? Que tuvo un impacto en el gobierno de todo el mundo. Que todos nosotros hemos podido percibir. Y que hemos sido afectados. Porque, por ejemplo. Una de las medidas del War on Terror. Que todavía sufrimos todas las veces que viajamos. Es quitarnos hasta los zapatos. Y lo único que falta es que pasemos en bate de baño. Y traje de baño. Para que nos sea más fácil. Y no nos estén revisando. Ese es el impacto que ha tenido su gobierno en el mundo. Un impacto que yo considero bueno. Pero, ¿qué es? Y vemos que uno empezó Operation Storm. Y el otro hizo la invasión de Irak. Que incluyó la captura, el juicio y la condena de Saddam Hussein. El enemigo de su papá. La alianza con los Mujahideen. Para luchar contra los rusos en Afganistán. Que luego se volvió la lucha contra los fundamentalistas islámicos. Como los Talibán o Al Qaeda. Porque algunos de esos Mujahideen o Freedom Fighters. Se convirtieron en los Talibán. Y algunos de ellos, los más extremistas, los peores. Se convirtieron en Al Qaeda. Pero habían sido financiados al principio. Y organizados con otro propósito. La alianza con Arabia Saudita. Que no tocamos acá. Pero es parte de esta herencia. Porque involucró acuerdos de muy alto nivel. Confidenciales entre la industria de petróleo de Estados Unidos. Y algunos de los principales países productores de petróleo. Del mundo árabe. Y luego pasamos de la comunidad de inteligencia. De la vieja escuela. Con exalumnos de la aristocracia americana. En la CIA. Al espionaje cibernético masivo. Donde la principal agencia de espionaje de Estados Unidos. En el mundo hoy. No es la agencia de inteligencia. Sino el NSA. Y de uno de los bancos privados más fuerte de Wall Street. Harriman. Al rescate financiero de 2008. Que. Después de la crisis. Cuando veíamos la crisis. Se recuerdan que en 2008. Toda la gente se preguntaba. Si la crisis en términos de gráficas. De desempeño económico. Iba a tener la forma de una U. Una W. O una L. Y terminó siendo algo parecido a la W. Los bancos salieron fortalecidos. Pero de que la gente pasó a ocupar las calles de Estados Unidos. Con un propósito de protesta. Si ustedes visitan hoy. Estados Unidos. Las calles están. Ocupadas. Sin un propósito de protesta. Solo que abundan. Las personas en situación de calle. Hasta. En las principales ciudades de Estados Unidos. De una forma. Que asusta. Y mucho de eso empezó. Con la gente que perdió las hipotecas. Que a la cual se había metido. Y que nunca iba a poder pagar. Y ahora. Es. Un problema. Que se salió. De las manos. Entonces. Con esto termino. ¿Cuál es la historia que conocemos de los Bush? ¿Cuál fue el mandato del padre? Bush. El halcón. Que gana la guerra fría. Y Bush. El ranger. Que entra a la war and terror. En mi visión de mundo. Como centroamericano. Que ve hacia Estados Unidos. Que ha vivido ahí. Que se ha fascinado. Que ha estudiado ahí. Creo que ambos se dedicaron a ampliar la noción de Estados Unidos. Y sirvieron con interés a esa misión. Esa misión principalmente sirvió para expandir los intereses de los Estados Unidos. Siempre. Quedan muchas preguntas abiertas. Pero empecemos con esta. Antes pregunté de qué manera había ayudado el padre a que el hijo fuera presidente. Presidente. Y en eso podíamos poner a Prescott Bush. Ayudando a que su hijo. George. W. H. Fuera presidente de los Estados Unidos. Sin saber que eso iba a servir para que el nieto fuera presidente de los Estados Unidos. Pero acá mi pregunta es distinta. Es en qué manera el hijo completa la misión del padre. Es decir, el senador que soñaba con que su hijo fuera presidente y el hijo lo fue. Y el presidente que soñaba que su hijo fuera un mejor presidente que él. Y así fue. Entonces, en esta pregunta que nos convoca a esta. A esta sesión de la dinastía. Qué significan. Qué significa el mandato del padre. Qué significa el cumplimiento del hijo. Y cómo ha afectado estos mandatos en nuestra vida contemporánea. Para mí me quedan más preguntas. Qué respuestas. Así que. Quiero darles las gracias con estas fotos. Que recuerdan. Una visita. De hace mucho tiempo. De ese. La última visita. Memorable. Y en buenos términos. De un presidente de los Estados Unidos. A esta. Pequeña. Gran nación de Centroamérica. Y. Realmente. Extraño. Esa buena relación de. Cordialidad. Jubialidad. Donde el presidente venía acá. Y no se. No solo se ponía a cargar las cajas. De los productos que. Con tanto esfuerzo. Se. Exportan. Al principal mercado de nuestra región. Sino que también. Se sentía cercano. A la población. De nuestro país. De tal forma que. Interactuaba con casi total libertad. Y eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.